Hola, soy Luis Matute, profesor de la Academia Juan Banzbach de Nicaragua y coordinador del taller de guitarras de la Universidad Centroamericana UCA. Quiero mandarles un gran saludo a los estudiantes de la Escuela Lissandro Ramírez Velázquez. La música es especial, la música es maravillosa, llena nuestro espíritu. En este momento difícil que estamos atravesando, quiero animarles a que sigan haciendo música. La música puede acompañarnos en diferentes circunstancias, reanima y limpia nuestros corazones. En este momento, tu instrumento es tu mejor aliado, es tu mejor compañero, no lo abandoné. Mejor seguir practicando, mejor seguir estudiando, mejor seguir creando y sobre todo sigamos compartiendo música. Por lo general preguntan, ¿de qué sirve estudiar tanto la música? Este es el justo momento de demostrarle al mundo, ¿para qué estudiamos tanto nuestro instrumento? Sigamos revivando corazones, sigamos enjuagando la tristeza, sigamos levantando los espíritus. Un gran abrazo para ustedes. Un gran abrazo para ustedes. Un gran abrazo para ustedes. ¿Qué sirve estudiar tanto la música?